Necesita de mi vida, yo te quiero demasiado Quisiera decirte cuánto yo te he amado Necesita de mi vida, no hay un día sin pensar En lo que tú me decías, no me quiero dejar Necesita de mi vida, eres la única para mí No tienes que preocuparte, yo estaré aquí Necesita de mi vida, yo solo te diré que sí Yo seré tu príncipe luchando junto a ti Sí, dímelo, 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 sí Yo quiero saber la verdad, dímelo a mí Sí, dímelo, 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 sí Quiero oírme de tu boca y yo te escucho aquí Sí, dímelo, 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 sí Si no me quieres solo